La Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó este viernes un operativo de desalojo de los cruceros de la calle Novena en el oriente de la ciudad. Esto ante la denuncia por parte de los comerciantes de la zona, en la que un grupo de perigüeños rondaba la zona de la Plaza Nuevo Mexicali, donde incluso los automovilistas se quejaron del acoso por parte de los perigüeños. Gente molestando a lo que es la farmacia La Horro, por lo que vivimos con un sujeto que estaba a la parte trasera de La Horro, y así mismo se permitió el operativo para la limpieza del crucero, que había bastante gente de los perigüeños que molestaban los vehículos que pasaban aquí en el área. Los detenidos están en situación de calle. Fueron presentados ante el juez calificador por perturbar el orden y generar molestias a los comerciantes. Entonces, probablemente en escasas horas los detenidos sean liberados y rondarán de nuevo la misma zona de la ciudad. Víctor Adrián Ramírez, Periodismo Negro.